Expertos y empresas de Castilla y León estudian cómo salir del pozo económico al que nos vemos abocados. Para ello es imprescindible crear una buena imagen de marca regional. Que tenga que ver con el medio ambiente, una economía sostenible, una economía de recursos naturales y el castellano como formación y como cultura. Así como aumentar el tamaño de las empresas para competir en el mercado internacional. Una combinación de la visión global y local es uno de los secretos para salir a flote. Siempre además que la empresa tenga el tamaño suficiente para investigar y para innovar en productos, en proyectos. A corto plazo se deben sostener las rentas y evitar bloqueos de financiación. A medio plazo habrá que invertir en formación, investigación, comunicación y transferencias digitales. Y a largo plazo... Hay que propiciar esa investigación básica que permite que se esté un poco acubierto de los problemas que sufren las economías dependientes. La crisis sanitaria está acelerando la transformación de las nuevas formas de trabajar. Se valorarán más los inventarios, las infraestructuras digitales, trabajar por proyectos y el teletrabajo. Es una fuente de creación de riqueza. Tanto es así que la productividad ha aumentado un 0,1% en España desde que se inició la pandemia. El COVID-19 obligará a las empresas a repensar la economía desde los nuevos modelos de comercialización. ¡Gracias!